Yo Yo Aquí estoy, vengo saliendo de la madriguera La gente boca abierta porque lo hago a mi manera Con tanto músculo no me hace falta una escalera Porque estos píceps a mi me llevan a donde sea Te quedo claro, yo hago lo que quiera Si me lo propongo hasta tu novia me pasea Voy sin correa, corro en la carretera Los carros no me alcanzan ni aunque fuera una carrera Tengo muchos talentos y no te los cuento Porque si te enteraras me dirías no te creo No me molestas y te quedaste perplejo Pero no es mi culpa que no puedas con el conejo A todos digo, sin decir comentarios Quedan anonadados por mi vocablo complejo Y no me quejo cuando en el barrio viejo Todos en la colonia se acercan por mis consejos Tengo el respeto de todos los conejos Hasta los veteranos me dicen el Tulanejo Soy el Tulanejo Tulanejo Soy el Tulanejo A mi chocloris me hacen los mandados Yo puedo con cualquiera que se me ponga enfrente En una ocasión luché con otras ballenas Pero creo que unos cuantos no les fue suficiente Por eso luego viajé hasta Hawái Había un volcán con una erupción reciente Subí a la cima y salté hacia la lava Solamente para darme un buen baño caliente Salí de ahí con todos asustados Les dije no fue nada, no estaba tan hirviente Incluso luego de haberme bañado Tomé un poco de lava para labrame los dientes Es suficiente, creo que quedó claro Ya sabes bien que manda, no te hagas un complejo Sigue tu vida, yo te cuido a la espalda Ten por seguro que te cuidarán Tulanejo Soy el Tulanejo Tulanejo Soy el Tulanejo Mel, 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 Mel Gracias por ver el video.